Hola a todos y a todas, soy Luciano Muñoz, alumno de quinto año de medicina y hoy junto a repaso online les traigo un tema del cual estoy bastante emocionado por presentar, que es parte de una tanda de vídeos de alimentación consciente y específicamente ahora vamos a ver el tema de introducción a una alimentación basada en plantas. Esta va a ser nuestra hoja de ruta durante estos minutos, durante esta presentación. Vamos a ver primero algunos antecedentes como históricos, después algunas definiciones, después razones de por qué la gente es vegetariana o vegana, los pros y los contras de este tipo de dietas, algunos mitos y finalmente la referencia bibliográfica. Para comenzar, algunos antecedentes históricos de estas dietas basadas en plantas. Tenemos aquí dos personajes importantes dentro de la historia de las dietas basadas en plantas. ¿Y por qué hago este alcance? Porque muchas veces la gente en general, la población tiende a pensar que este tipo de dietas son del siglo XX, siglo XXI y que ahora están de moda, por así decirlo. Pero la verdad es que, si bien hasta ahora han sido popularizadas y con el tema digital ahora está mucho más al alcance de todas las personas, esto viene desde hace mucho antes y siempre ha existido un interés de las personas hacia las dietas basadas en plantas, por diferentes grupos de personas. Aquí tenemos a Pitágoras, por ejemplo, que en la fecha antes de Cristo, ya él y sus discípulos practicaban este tipo de dietas, incluso siendo un ícono, por así decirlo, de las dietas basadas en plantas, y a tal punto que se le llegó a llamar en algún momento dieta pitagórica a las dietas vegetarianas, o a las dietas, bueno, principalmente vegetarianas en ese tiempo. Y esto porque ellos tenían una concepción bastante especial con respecto a los seres vivos, y era que todos los seres vivos tenían alma, ¿ya? Hablando principalmente de los animales, que siempre han sido vistos como una especie inferior. Entonces ellos tenían este concepto de los animales y de los seres vivos en general, de que tenían alma y que por lo tanto merecían respeto. Entonces adoptaban este tipo de dietas. Y obviamente también existen ciertas creencias, ciertas razones religiosas, por las cuales en este tiempo también se practicaban las dietas vegetarianas. Y siempre se ha tenido, o en ese tiempo me refiero a que Pitágoras tenía ese concepto de respeto a los seres vivos, y por lo tanto practicaban estas dietas vegetarianas. Y así hay un sinfín de otras personas que en verdad no quise poner, pero tenemos durante la historia muchas personas que han estado interesadas en la dieta vegetariana o dietas veganas por diferentes razones. Y no es hasta 1994 que se hace una distinción realmente entre las dietas vegetarianas y las dietas veganas, o las personas que practican estas dietas, ¿ya? Y es gracias a Donald Watson que en ese año decidió crear la Sociedad Vegana o The Vegan Society para distinguirse de las personas que eran vegetarianas. Y a partir de esto obviamente se puede definir como tal una persona vegana, y por lo tanto es un hito súper importante. Después obviamente con este tema de la digitalización y todo, The Vegan Society se ha convertido en algo más masivo en cuanto a las personas veganas, y en este momento tienen sitio web obviamente y todo, pero en ese entonces eran reuniones de ciertas personas o de un grupo, nació y de ahí se afecta a la gente. Y como les decía anteriormente, siempre ha existido este interés de la dieta basada en plantas y el consumo de alimentos derivados de las plantas. Ahora, con respecto a algunas definiciones en las cuales de repente nos podemos caer, como toda la población, les traigo aquí la definición de vegetarianismo según la Unión Vegetariana Internacional, que la define como una dieta basada en alimentos derivados de las plantas con o sin productores lácteos, huevos o miel. Y de esta definición se desprenden muchas otras mini definiciones, que vamos a ver un poco más adelante, pero se diferencia obviamente del veganismo, que es la definición que les traigo acá, que esto es un estilo de vida que excluye todo el consumo o utilización de los animales para cualquier fin, ya sea para la comida, para la vestimenta, para el entretenimiento, etc. O sea, aquí hablamos de no solamente la dieta, sino que hablamos también de, por ejemplo, el maquillaje, la ropa, ropa me refiero a cuero, todos estos derivados de animales, y entretenimiento, como por ejemplo el rodeo, que ahora último ya también se está como cuestionando un poco más la utilización de los animales para nuestro entretenimiento, también los circos, los zoológicos, etc. Y aquí hay algunas definiciones que ya les decía, que se desprenden del vegetarianismo. Primero tenemos el ovo lacto vegetariano, que es una persona que consume, obviamente, alimentos derivados de las plantas, pero también integra en su dieta huevos y lácteos, ya por eso ovo lacto vegetariano. Después tenemos el lacto vegetariano, que es una persona que consume alimentos derivados de las plantas, pero que también consume lácteos, y esto es principalmente común en India, ya que allá dentro de todo lo que es su religión, tienen un respeto importante por los animales y también adoptan principalmente este tipo de alimentación, más que ovo lacto vegetariano o vegetarianos estrictos, que sería como sin consumo ni de huevos ni de lácteos. Después tenemos las personas que son pesetarianas, que son el consumo de alimentos derivados de las plantas, pero que también incluye peces, y dentro de esta alimentación no se incluyen ni huevos ni lácteos, solamente el consumo de alimentos derivados de plantas, asociado al consumo de peces. Y después tenemos una definición o un concepto que ahora está bastante en boga, por así decirlo, que es el flexitariano o el semi-vegetariano. Y que estas son personas que consumen de forma ocasional comidas vegetarianas, pero no siempre, ¿ya? Aquí hablamos, por ejemplo, de los lunes sin carne, o de ciertas comidas que, por ejemplo, gente que durante una semana deja de comer carne, etcétera, ¿ya? Y tenemos otro concepto que también es bastante interesante y bastante en boga últimamente, que es el plant-based, ¿ya? Y que también está definido por la Unión Vegetariana Internacional como una dieta que está enfocada principalmente en los productos de origen vegetal y poco o ningún consumo de origen animal, ¿ya? Entonces, en este caso puede haber consumo animal, pero no es el principal foco de este tipo de dietas o de este tipo de estilo de vida, por así decirlo, es el consumo de los productos vegetales en una mayor cantidad, ¿ya? Y idealmente que estos productos sean frescos, que sean con la menor intervención del humano posible, o sea, ojalá ir a sacarlo de la huerta y comérselo, por así decirlo. Por ejemplo, en este caso, no se comprarían alimentos vegetales en el supermercado, por ejemplo, idealmente siempre tratar de ir a comprar como a los lugares como más locales, por así decirlo, a las ferias, o incluso con este de voz en voz, por así decirlo, en que se tienen como datos de personas que plantan ciertos productos y después los venden, entonces eso como que es principalmente el foco. No es tanto el dejar de comer carne para siempre, sino que aumentar el consumo de productos de origen vegetal, ¿ya? Que eso es como la diferencia con el vegetarianismo, el veganismo, que están, además de estar como centrados en el consumo de origen vegetal, también están concentrados en eliminar, idealmente, el consumo de productos de origen animal. Otra definición es que yo como vegetariano siempre me preguntan, es veggie, que no se sabe muy bien si es como para vegetariano o para vegano, o para los dos, pero en general es para vegetarianos, o si yo digo esta comida es veggie, significa que es vegetariana, pero también puede incluir a los veganos, entonces como que en realidad no hay mucha regla, por así decirlo, o norma en cuanto a esta definición en particular. Si alguien dice comida veggie, puede ser vegetariana o vegana, entonces es como principalmente que está asociado a estas dietas basadas en plantas. No lácteo, es que no tiene el porcentaje suficiente de grasa para ser llamado lácteo, pero puede contener leche o derivados lácteos. Y esto es importante cuando hablamos de todo esto que tiene que ver con leche de soya, de leche de almendras, que en verdad no son leche, sino que son fórmulas, o son, como que hay una ley que no se puede llamar leche de almendras o leche de soya, porque en realidad no tiene el componente de lactosa integrado en su fórmula, pero son fórmulas lácteas o fórmulas que asimilan la leche. Y el sin carne es que este producto está elaborado sin carne, pero puede incluir, por ejemplo, huevo, leche, queso, y algunas veces incluyen grasas animales como de marisco, de pescado o de aves. Y eso también es importante para las personas que son veganas, el tema de, bueno, en realidad todos deberíamos preocuparnos de leer las etiquetas o de leer los componentes de los alimentos que nosotros consumimos, porque muchas veces hay cosas que no son estrictamente hechas con carne, pero que están hechas dentro de una industria, en donde las máquinas que son creadas estos alimentos también pasan carne y pueden quedar trazas de carne. Entonces podría llegar a tener un porcentaje de esas trazas. Y entonces, recomendación, no solamente para la gente que está interesada en este tipo de dietas basadas en plantas, leer los ingredientes de los alimentos y de los productos que nosotros consumimos. Idealmente que sean frescos, de origen un poco menos sintético, pero si es que vamos a comprar cosas en el supermercado o cosas que comemos durante nuestro día a día, idealmente leer estas etiquetas para ver lo que estamos llevando a nuestro plato. Ahora, ¿cuáles son algunas de las razones para ser veggie o vegetariano o vegano, etcétera? Hay bastantes, la verdad, y cada persona tiene su propia razón por qué serlo y todas válidas, obviamente. Algunas son, la mayoría en realidad, por razones éticas, por lo que hablábamos delante del respeto hacia los animales, el respeto hacia la vida, el respeto hacia los otros seres vivos. Está el tema también muy importante de la sustentabilidad con respecto a cómo nosotros llevamos nuestra dieta, cómo nuestra dieta o cómo nuestro consumo de diferentes productos impacta la sustentabilidad de nuestro planeta, que también ha sido un tema que, gracias a, como que estoy muy agradecido de que sea un poco más viral últimamente, el tema de la sustentabilidad. Y esto también está enfocado, obviamente, en lo que nosotros vamos consumiendo. Después están las razones médicas o razones de salud, ya hay gente que, no sé, gente que tiene enfermedades crónicas como la diabetes, como la obesidad, como enfermedades inflamatorias, tales como, no sé, personas que son celíacas o personas que tienen síndrome intestinal irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, que se pueden ver beneficiar con este tipo de dietas vegetarianas o dietas basadas en plantas. Y, por lo tanto, intentan adoptar este tipo de dietas. Y, obviamente, finalmente, pero no menos importante, obviamente, el tema de la religión, como les decía, generalmente en nuestro, en la parte oriental, por así decirlo, de nuestro planeta, se encuentran ciertas religiones que tienen también un respeto importante por los animales y, por lo tanto, inculcan a las personas que practican esta religión a tener ese respeto por los animales y, por lo tanto, incluirla en su vida. O sea, nosotros podemos tener respeto por los animales, pero lo ideal es ir en concordancia con eso, en las cosas que nosotros vamos haciendo. Y esta diapositiva, obviamente no es para criticar a nadie ni para, obviamente, desmerecer ninguna de estas razones, son todas igualmente válidas. Y siento que es algo que muchas veces, como comunidad vegetariana, comunidad vegana, nos caemos un poco en eso de criticar a la otra persona, de por qué sí, por qué no ser vegetariano o por qué hacemos ciertas cosas. Y mi consejo, en realidad, para todas las personas es que debemos respetar el consumo de las otras personas, obviamente. Nosotros podemos educar, nosotros podemos aconsejar, nosotros podemos enseñar, pero nunca podemos faltar el respeto a otra persona solamente porque no sigue la ideología o solamente porque no hace lo que nosotros hacemos o porque es lo que nosotros queremos. Entonces, como que esa es como un poco la reflexión de esta diapositiva. Ahora, hablando como un poco más ya centrado en los beneficios de las dietas vegetarianas, dietas veganas, encontramos que hay diferentes, por así decirlo, efectos específicos de estas dietas. Como por ejemplo, son la reducción del peso corporal, la reducción del índice de masa corporal, en base, obviamente, también a la reducción del peso corporal, la reducción de los lípidos en la sangre, reducción de la presión arterial tanto sistólica como diastólica y la disminución de la agregación plaquetaria dentro de muchos otros más porque podríamos estar toda la tarde hablando o todo el día hablando de cómo se llama de los efectos de la dieta vegetariana, tanto los beneficios como los riesgos. Y estos son los principales y aquí se deben principalmente al alto contenido de fibra de las dietas vegetarianas, al bajo contenido de de grasas saturadas y en general de grasas y obviamente esto va a generar una mayor saciedad dentro de los pacientes y por lo tanto van a tender a comer menos. Y muchos otros, también hay algunas mediaciones con productos inflamatorios, tiene mucha relación con nuestra microbiota como nosotros vamos a ver en la diapositiva que viene después de esta. tiene mucha influencia con lo que tiene que ver con la inflamación y ahí también tiene un papel muy importante dentro de todo lo que tiene que ver con la enfermedad crónica. Y estos son los principales beneficios que se van a traducir en otros beneficios y estos son como los beneficios por así decirlo micro, micro beneficios a lo que me refiero con esto es que son sobre marcadores específicos, por ejemplo, peso corporal, índice de masa corporal, lípidos, presión arterial, agregación plaquetaria. ¿Ya? Y este conjunto y los otros conjuntos de beneficios o micro beneficios por así decirlo, que lo acabo de bautizar así, son el punto de pie inicial por así decirlo para llevarnos a los siguientes beneficios que vamos a ver en esta diapositiva ¿Ya? Y que tienen que ver con enfermedades como tal ¿Ya? Y estos serían como los macro beneficios ¿Ya? O por decirlo a una mayor escala y pueden estar compuestos por diferentes por diferentes beneficios de los que veíamos en la diapo anterior. Por ejemplo, la obesidad que es una enfermedad y que la vamos a ver con mayor detención en los siguientes videos de esta tanda de alimentación consciente es una enfermedad inflamatoria y que está muy relacionada con un desbalance calórico ¿Ya? Y por lo tanto nosotros al atacar el índice de masa corporal el peso y también un poco los lípidos de sangre vamos a estar actuando sobre la obesidad ¿Ya? Con respecto a la microbiota tiene un papel fundamental el tema de la fibra esto es como el alimento que nosotros le vamos a dar a nuestra microbiota para que ella se regule ¿Ya? Nuestra microbiota es hermosa preciosa es todo el conjunto de bacterias y de seres de microorganismos que viven en nuestro tracto de gastrointestinal y que según como nosotros la vayamos alimentando y obviamente alimentándonos a nosotros esta microbiota va a ir reaccionando ¿Ya? Entonces por lo tanto al tener mayor consumo de fibra menor consumo de alimentos procesados menor consumo de alimentos en grasa nosotros vamos a tener que esta microbiota nos va a ir respondiendo paulatinamente a estos cambios que nosotros vamos a ir haciendo ¿Ya? Y por lo tanto se va a se va a a comportar o va a interactuar con los demás sistemas de nuestro cuerpo de una mejor forma de una forma más orgánica de una forma más armoniosa ¿Ya? Y después tenemos la diabetes mellitus que en verdad y se lo digo de experiencia personal porque me tocó hacer un trabajo de esto en un ramo de la U es donde está el fuerte junto con la obesidad son las dos enfermedades donde más investigación hay respecto a la relación de dietas vegetarianas con estas patologías ¿Ya? Y en la diabetes mellitus tiene un sinfín de beneficios esta dieta vegetariana basada en plantas por todos los micro beneficios que les había dicho adelante con respecto al tema de presión arterial con respecto al tema de índice de masa corporal el peso los lípidos la agregación plaquetaria la inflamación todo eso en su conjunto va a potenciar el un mejor estado nutricional y un mejor estado metabólico de las personas con diabetes mellitus ¿Ya? Y no solamente en personas con diabetes mellitus sino que también en personas con prediabetes ¿Ya? O con personas con obesidad que estén con riesgo de padecer una diabetes mellitus ¿Ya? Con respecto a la presión arterial tenemos que como dijimos anteriormente hay una reducción en la presión arterial que es de aproximadamente la presión arterial sistólica de unos 6 a 8 puntos y en la presión arterial diastólica como unos 4 a 6 puntos también que se pueden disminuir con respecto a la dieta basada en plantas y estas dos últimas patologías que yo les comento la hipertensión arterial y la diabetes mellitus son sumamente importantes porque al nosotros disminuir estos marcadores como son la presión arterial y como son la glicemia y la hemoglobina glicosilada nosotros podemos controlar a nuestro paciente metabólicamente de una forma mucho más satisfactoria y sobre todo en diabetes mellitus también se ha visto pacientes que revierten su diabetes mellitus o sea su condición de diabetes mellitus es no quiero decir sanada pero con respecto a los marcadores biológicos ya no tienen diabetes mellitus entonces son avances importantes obviamente con respecto a los beneficios de la dieta basada en plantas con respecto a la aterosclerosis también hay un paper que lo voy a mostrar un poco más adelante que demuestra regresión en aterosclerosis o sea disminución de la aterosclerosis en las arterias coronarias en pacientes que han tenido esta aterosclerosis por bastante tiempo ya o sea da lo mismo la edad da lo mismo el grado de aterosclerosis hay una reducción ya con este tipo de dietas basada en plantas el cáncer también se ha visto relacionada íntimamente con reducción del riesgo de cáncer en principalmente en cáncer colorectal y en cáncer de próstata ya que también lo vamos a ver un poquito más adelante y como les decía la informa la inflamación perdón tiene un papel fundamental dentro de las de todas las otras patologías y también se ve beneficiada de forma sustancial con estas dietas basadas en plantas ahora como les decía recientemente estos son algunos de los papers y alguna evidencia que les quería traer sobre sobre cómo se llama sobre los efectos beneficiarios de las dietas basadas en plantas ya en enfermedad coronaria podemos ver este primer paper que lo que hacía era evaluar en pacientes con enfermedad coronaria cómo sería el efecto de las dietas basadas en plantas y juntar a pacientes que tenían que estaban diagnosticados con coronariopatía por una angioplastía y pudieran ver que al aplicar esta dieta basada en plantas junto con otros cambios en el estilo de vida pudieran revertir enfermedad coronaria y disminuir también la incidencia de eventos cardíacos en estos pacientes ya en comparación con un grupo estándar o un grupo control por así decirlo de pacientes que tenían la misma enfermedad pero que solamente siguieron las indicaciones de sus médicos de cabecera ya el segundo paper que tenemos acá abajo que es también tiene que ver obviamente con las dietas vegetarianas y con el riesgo de coronariopatía en adultos en Estados Unidos ya y aquí qué fue lo que hicieron fue separar a un grupo de pacientes con esta enfermedad en tres grupos ya y a los tres le dieron una dieta basada en plantas pero cuál es la diferencia entre los tres que fueron de forma gradual diferenciando las dietas para que una fuera poco saludable una fuera intermedia y una fuera saludable completamente ya o sea quería decir que dependiendo de el tipo de alimentos que vegetarianos obviamente que ellos obtenían sus nutrientes querían ver si existía alguna relación con respecto al riesgo de coronariopatía o sea traducción era si es que todas las dietas basadas en plantas sirven para reducir el riesgo de coronariopatía o hay diferentes tipos de formas de llevar una dieta vegetariana a una dieta vegana y aquí se dieron cuenta de que las dietas vegetarianas o dietas basadas en plantas más saludables tenían una relación inversamente proporcional y lineal con el riesgo de padecer coronariopatía esto quiere decir que mientras más saludable era la dieta basada en plantas menor era el riesgo de padecer una coronariopatía ya inverso a lo que encontraron con dietas basadas en plantas poco saludables que era una relación directamente proporcional con el riesgo de padecer coronariopatía y lineal también o sea quiere decir que mientras menos saludable o mientras más insaludable por así decirlo era la la dieta basada en plantas mayor era el riesgo de padecer coronariopatía ya y quiero dejar en claro que dije como directamente proporcional porque ellos la clasificaban como una dieta basada en plantas no saludable entonces mientras más no saludable era la dieta basada en plantas mayor era el riesgo de padecer coronariopatía ya entonces como conclusión de ese de ese paper y que también lo vamos a ver en un poquito más adelante en unos tiempos que hay no todas las dietas vegetarianas son saludables y no todas las dietas vegetarianas son recomendadas ni tienen todos estos efectos que nosotros estamos hablando ya después hay está tapado el nombre del paper por mí pero lo que hicieron en este en este en este paper en este estudio fue investigar y comparar dos tipos de dietas ya una dieta iba a ser la dieta vegetariana baja en grasas y la otra iba a ser la dieta recomendada por la asociación americana de diabetes para todas las personas con diabetes meditus tipo 2 y lo que se dieron cuenta es que ambas dietas tenían una reducción en los marcadores metabólicos de los pacientes con diabetes meditus tipo 2 llegase hemoglobina glicosilada hemoglobina en ayunas o sea perdón glicemia en ayunas lípidos presión arterial todo lo que ya habíamos hablado pero que la dieta vegetariana baja en grasas tenía una una disminución mayor mayor que la dieta recomendada por la por la asociación americana de diabetes ya y finalmente con lo que tiene que ver con diabetes y bueno riesgo cardiovascular en general aquí hicieron en este estudio que se llama The Broad Study buscaron la relación entre entre las dietas basadas en plantas y una reducción en el colesterol y en el peso ya y lo que se dieron cuenta es que luego de este ensayo clínico aleatorizado pudieron ver que las dietas basadas en plantas luego de 6 meses y luego de 12 meses tuvieron un efecto reductor positivo obviamente dentro del dentro de los parámetros que ellos estaban buscando que era el el peso y el peso a través del índice de masa corporal y los colesteroles en en sangre ya que son dos parámetros importantes dentro de el riesgo cardiovascular ahora siguiendo con otras enfermedades como el cáncer en este paper que les muestro acá un recorte buscaron la expresión génica de algunos pacientes con que ya tenían cáncer de próstata de bajo riesgo sí ellos le hicieron una muestra al principio una biopsia de su modulación genética hicieron un perfil de expresión génica para compararlo con ese mismo ese mismo perfil tres meses después de una intervención con dietas basadas en plantas y estilo de vida en general ya y cuando hablamos de estilo de vida hablamos de o sea cambiando el estilo de vida hablamos de de la dieta obviamente también hablamos de técnicas de manejo del estrés de terapias de grupo ya o terapias individuales de repente hablamos de ejercicio y obviamente todo lo que tiene que ver con el sueño y sueño y vigilia ya esos son como los principales cambios en el estilo de vida que se pueden hacer y que se hicieron en este estudio ya luego luego de esos tres meses que hicieron esta intervención con los cambios en el estilo de vida se dieron cuenta de que existió un cambio en la expresión higiénica de estos pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo ya y se dieron cuenta de que a través de estas de estas dietas basadas en plantas y de los cambios en el estilo de vida se podía se le podía dar una una técnica terapéutica nueva a los pacientes que tenían cáncer cáncer de próstata de bajo de bajo grado ya y finalmente con respecto a los lípidos están estos dos papers que son bueno uno es un ensayo clínico aleatorizado y el otro es un mental análisis ya el de arriba es referente a una dieta llamada dieta portfolio ya que es una especie de dieta basada en plantas que tiene una concentración bastante importante con respecto a lo que tiene que ver con frutos secos soya y sus derivados los alimentos vegetales ricos en fibra obviamente y lo que ellos hicieron fue hacer este 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 estudio evaluando tres tipos diferentes de personas o tres grupos por así decirlo ya un grupo era una dieta normal una dieta estándar por así decirlo sola la segunda el segundo grupo era una dieta esa misma dieta estándar con lovastatina ya y la tercera el tercer grupo que era este el grupo experimental era las personas con esta dieta portfolio ya sin sin lovastatina y se dieron cuenta después de después de su intervención de que esta dieta portfolio tenía un efecto equivalente a la dieta a la dieta estándar más la elogastatina ya entonces es con respecto obviamente a los lipios céricos y a la proteína C reactiva ya y es importante esto porque insisto de que y para mí es muy importante que nosotros nos informemos de este tipo de cosas porque son opciones terapéuticas para nuestros pacientes que en algún momento pueden necesitar pacientes que quizás no se quieran en el caso del cáncer por ejemplo que no quieran recurrir a la cirugía o que no quieran recurrir a terapias hormonales o quimios y que cumplan con las condiciones se pueden utilizar en pacientes en un futuro cercano y ya más lejano las técnicas un poco más complejas ¿ya? porque obviamente esto está todo está siendo estudiado actualmente y obviamente se necesitan algunos estudios de mayor abarque obviamente para poder incluirla dentro de ciertas recomendaciones pero sí siempre se recomienda por diferentes asociaciones el aumento en consumo de plantas y disminución del consumo de alimentos derivados de los animales ¿ya? y después tenemos ya como para terminar con este tema de los beneficios este review sistemático o este meta análisis en el cual se incluyeron después de obviamente muchas búsquedas se incluyeron 11 estudios que evaluaran los efectos de las dietas vegetarianas en los lípidos en sangre y se encontró que era consistente el efecto positivo que tenían las dietas vegetarianas en los lípidos principalmente en el colesterol total en el colesterol LDL y en el colesterol HDL ¿ya? y no así en los triglicéridos no por lo menos en este meta análisis no se encontró una disminución estadísticamente significativa ¿ya? pero es súper importante estos dos papers que les acabo de mencionar para el control de la de la de las dislipidemias ¿ya? que son también un problema bastante frecuente dentro de nuestra población ahora así como hay beneficios también hay riesgos ¿ya? ¿y cuáles son estos riesgos? primero la energía y esto va principalmente enfocado obviamente a todos los pacientes pero principalmente a los pacientes pediátricos donde la energía es un eh es un un pilar clave dentro del desarrollo ¿ya? es dentro de todos los pacientes pero obviamente dentro de los pacientes pediátricos mucho más crítico y eh se se puede ver en personas que eh son que llevan dietas vegetarianas pero mal planificadas que consumen menor energía de la que deberían y no necesariamente en base a un a una restricción calórica en por así decirlo a propósito sino que es porque no no saben administrar o no no se han eh no se han asesorado por las personas correspondientes para llevar su dieta ¿ya? por lo tanto este podría ser un un problema importante en los en todos los individuos porque obviamente todos necesitamos nuestra energía basal para funcionar durante el día entonces si nosotros estamos viendo que una dieta vegetariana no está cumpliendo con nuestra nuestros requerimientos basales eh es un riesgo obviamente y es un problema con respecto a los macronutrientes en general los más críticos y de los que más se habla son las proteínas y los ácidos grasos esenciales ¿ya? esos son como los dos eh obviamente los carbohidratos también son importantes pero son los que más se ven afectados en las dietas basadas en plantas ¿ya? y por y también eh como para aclarar en general porque lo voy a repetir todo el rato todos estos riesgos son cuando una dieta basada en plantas no es llevada de la forma adecuada ¿ya? o sea si uno lleva una dieta basada en plantas de la forma adecuada no hay forma de que de que todos estos riesgos se cumplan ¿ya? como para dejarlo claro ahora y lo voy a reforzar en la siguiente diapositiva eh pero como les decía los macronutrientes principales son las proteínas los ácidos grasos que son los principalmente eh en déficit de eh la dieta basada en plantas y los ácidos grasos principalmente el omega 3 ¿ya? porque el omega 6 en general está bastante como cubierto por así decirlo pero eh en desmedro obviamente del omega 3 que es como el que se obtiene de los de los pescados y todo entonces eh también está es crítico mayor el de en los niveles de omega 3 ¿ya? que sabemos que obviamente son muy importantes para la síntesis de diferentes moléculas de diferentes eh partes de nuestro cuerpo que nos sirven para funcionar y que obviamente son vitales después tenemos los micronutrientes que principalmente nos referimos al hierro el zinc y el calcio que son los que principalmente se van a ver afectados obviamente porque estos están en una alta concentración en los productos que son eh derivados de los animales y principalmente de las carnes y finalmente tenemos las vitaminas que eh podemos caer en hipovitaminosis eh sobre todo en el caso de vitamina D como vitamina B12 ¿ya? eh pero como les decía si estas son eh suplementadas de la forma adecuada eh no debería haber problema bueno y para reforzar un poco lo que ya les había comentado eh la la Academia de Nutrición y Dietética en el 2016 ya tenía una posición con respecto a las dietas vegetarianas eh y a las dietas veganas ya y se las voy a leer textual de cómo sale aquí eh las dietas vegetarianas incluidas las veganas debidamente planificadas son saludables nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud para la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades estas dietas son adecuadas para todas las etapas del ciclo vital incluido el embarazo la lactancia la infancia la niñez la adolescencia la etapa adulta y para los deportistas o sea básicamente cualquier persona puede llevar una dieta basada en planta una dieta vegetariana una dieta vegana bien controlada y sin caer en los riesgos que ya habíamos mencionado en la diapositiva anterior ¿ya? ahora algunos mitos con respecto a las dietas basadas en planta y a las dietas vegetarianas el primero y el más común es que a los vegetarianos y a los veganos les cuesta conseguir proteínas ¿ya? que te van a faltar proteínas que las proteínas solamente están en la carne etcétera y esto es algo que está incorrecto carne no es sinónimo de proteínas o no es sinónimo de única fuente de proteínas y sí son las más comunes y sí son las que más se han diversificado perdón masificado durante a través de nuestra población pero si son bien planificadas las dietas basadas en plantas pueden tener un requerimiento de proteínas adecuado ¿ya? porque existen muchas otras fuentes de proteínas que no son animales como por ejemplo las legumbres los productos derivados de soya los frutos secos los granos enteros por nombrar algunos ¿ya? después tenemos este segundo mito que dice que es necesario consumir lácteos para tener huesos sanos y eso también está incorrecto porque los lácteos no son los únicos alimentos necesarios para tener huesos saludables como el calcio no es el único nutriente necesario para tener huesos sanos ¿ya? ya que se necesitan muchos otros minerales y muchas otras vitaminas como son el hierro el zinc el calcio obviamente la vitamina D y que estos no todos son encontrados en los lácteos ¿ya? además de eso y como dato la lactancia materna es especie específico ¿qué quiere decir esto? que cada leche tiene los nutrientes necesarios para los recién nacidos de su determinada especie ¿ya? los humanos tienen la leche está adecuada para los recién nacidos humanos así como las otras especies las vacas los elefantes las cabras tienen diferentes composiciones o sea tienen en realidad los mismos componentes pero en diferentes medidas hay diferentes proporciones por lo tanto obviamente son adecuados para su propia especie y estos se requieren solamente durante la etapa las primeras etapas de nuestra vida ¿ya? los lácteos no son necesarios después de de que se finaliza la lactancia materna ¿ya? que eso es algo muy importante que no todos lo tienen claro el tercer mito es que el consumo de soya aumenta el riesgo de cáncer de mama y la verdad es que no es así se han hecho algunos estudios en los cuales se han encontrado que es todo lo contrario ¿ya? que que esta el consumo de soya en edades adolescentes generalmente tiene un factor protector con respecto al cáncer de mama ¿ya? no así en la vida adulta pero no tiene este efecto protector pero no significa que aumente el riesgo de cáncer de mama ¿ya? el cuarto mito que les traigo es que las dietas veggies no son apropiadas para embarazadas niños o atletas y como les dije anteriormente esto también es falso porque estas tres etapas que son las más críticas en las de una persona en su desarrollo requieren obviamente de ciertos componentes diferenciales y si esos componentes diferenciales son bien asesorados por un nutricionista por un nutriólogo o por una persona que sea experta en el tema van a ser alcanzadas de forma adecuada y el último mito es que el hecho de que algo sea veggie significa que es saludable y es completamente falso como ya les había dicho que algo sea vegetariano que algo sea vegano no significa que va a ser automáticamente algo saludable ya existen las parras fritas son pueden llegar a ser clasificadas como vegetariano o vegana porque no tienen componentes animales pero son súper nocivas para nuestra salud a pesar de que son deliciosas son son un producto que no es saludable ya entonces y así muchos otros entonces si alguien dice yo soy vegano pero mi único consumo es papas fritas cosas envasadas estas hamburguesas de soya fritas etcétera estos productos que tienen una alta cantidad de sodio alta cantidad de de grasas saturadas etcétera por muy vegano vegetariano que sea no va a ser saludable ya y finalmente ya para terminar la presentación como conclusión y como reflexión les traigo algunas en esta diapositiva siempre respetar la decisión de nuestros pacientes y esto va para vegetarianos veganos no vegetarianos personas omnívoras para todos nosotros no podemos imponer nuestro nuestro deseo nuestra forma de alimentación a nuestros pacientes si podemos guiarlos si podemos aconsejar como les decía antes pero no estamos para criticar en este sentido ni en ningún sentido ya siempre estudiar para obtener la mayor información y la más actualizada hacia nuestros pacientes he visto gente con ya bastante años de medicina diciendo que o incluso de nutrición que por ejemplo si se van a morir porque no consumen proteínas o porque se van a enfermar porque porque las dietas basadas en plantas hacen mal o que por ejemplo las personas diabéticas embarazadas a los niños no se les puede dar una dieta basada en plantas y esto es completamente desactualizado ya entonces la idea es siempre estar actualizándonos informándonos y obviamente todo en base al respeto cualquier tipo de transición en los hábitos del estilo de vida debería ser guiado por un profesional responsable y esto para todo si queremos empezar una dieta basada en plantas si queremos empezar a hacer más ejercicios si queremos empezar a hacer mindfulness o algún tipo de de control del estrés necesitamos que nos guíe un profesional responsable ya y esto también tiene que ser así como nosotros somos responsables con nuestros pacientes y nosotros vamos a empezar a practicar esto en nuestra propia vida también tenemos que ser responsables con nosotros mismos es posible y recomendable llevar una dieta basada en plantas balanceadas sin tener déficit ya lo hablamos bastante y si una persona no quiere o no puede llevar una dieta basada en plantas siempre se debe recomendar su consumo aumento de consumo en fruta disminuyendo los consumos de alimentos procesados y de alimentos de origen animal y esto lo digo porque hay mucha gente que en nuestro país obviamente por su situación económica su situación cultural religiosa psicoemocional puede no poder llevar una dieta basada en plantas o simplemente porque no quiere pero siempre debemos educar obviamente a nuestros pacientes para que ellos puedan tomar sus mejores decisiones en base a su salud porque obviamente nosotros nos preocupamos por ellos pero ellos son los encargados de llevar y de potenciar su salud al máximo y eso esas son las referencias bibliográficas yo obviamente voy a estar voy a hacer un drive con todas estas referencias bibliográficas con los papers que les había mostrado anteriormente y con esta presentación para que ustedes puedan acceder a ellas y se las vamos a dejar aquí en algún lugar en la cajita de descripción o en algún lugar para que puedan acceder a este material que es sumamente importante y si alguien tiene alguna duda de algún tema que se haya mencionado aquí algo que no haya quedado claro algún cualquier cosa un comentario ahí está mi mail para que ustedes me contacten y así podamos expandir el conocimiento muchas gracias gracias